Hola, me llamo Janet Fraser. La Navidad pasada fue mi último año de trabajo en el mesón Macy's. Yo trabajé a Macy's por 25 años. Hubo muchos clientes durante las fiestas. Ellos compraron muchas ropas y regalos. Trabajando durante las fiestas no está divertido. Yo trabajé muchas horas. Muchas horas. Nosotros dimos los regalos el uno el otro. Yo recibí una botella de perfume. Mi esposa recibió los zapatos de tenis. Mi pera se llama Wednesday, miércoles. Miércoles recibió una nueva cama desde el Papa Noel. Ella le gusta la cama. Nosotros comimos mucho comida. Yo me gusta el pavo y mi esposa le gusta las patatas. Nosotros comimos muchos postres. Yo me gusta el pastel de calabaza. Mi esposa le gustó el pastel de chocolate. Nosotros bebimos la cerveza. ¡Lots de cerveza! Nosotros fuimos a Epcot. El árbol está mucho grande. A el Disney Studios nosotros miramos las decoraciones. Hubo muchas decoraciones de Navidad. ¡Qué bonita! El Castillo de Cinderella tuvo muchas luces. En la Navidad, yo siempre miro la película Love Actually. La película es mi favorita. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!